¡Vale! ¡Viene carrera acrobática! ¿Qué haces? ¡Puadre! ¡Laztok! ¡Me mataste al gol! ¡Pero yo qué! ¡Jita! ¡Ralta! ¡Y es con esta cagada de coche! ¡Igual! ¡No te salen ahí delante! ¡No te salen ahí delante! ¡Corre! 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 ¡Corre de la vuelta! ¡Corre! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lo pasimos! ¡Lo pasimos! ¡Lo pasimos! Solo te vas a Raptor y Víctor que están cruzando ¡Vale, Bajo! ¡Tienes que llenar tú antes! ¡Vamos! ¡No, Ríos! ¡No, Ríos! ¡No, Ríos! ¡No, Ríos! ¡Even salvo! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Si no! ¡Ríos te vas! ¡Ríos te vas! ¡Ríos te vas! ¡No! 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 ¡Pero tú no estabas delante! ¡Oh, no! ¡Es el tanque! ¡Aquí, aquí, abajo! ¡Quième走! ¡Nos ve! ¡Sí nos ve! ¡Sí nos ve! ¡Sí nos ve! ¡No! 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 ¡No puede ser! ¡No, pero no fue aún! ¡No estoy bien! ¡Noying a ganar! No puede ser Vamos, 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 si puede Está ahí delante de la meta Matar a Ríos, por favor Vale, le hago el lío, le hago el lío No llegas, no llegas, no llegas, adiós, pringao Hay otro tanque Hay otro tanque Estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí Estoy listo, estoy listo ¿Por dónde vienes, Mike? ¿Por dónde vienes? Hola ¿Qué hace aquí? No, stop, stop, stop No Y Luis pasa, le dio la F No, 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 no puede ser esto He pasado, he pasado, voy a ganar No puede ser que pase Ríos No puede ser que se os escape el Ríos No, no, tengo aquí, no tengo aquí Vale, ahí se ha caído, lo he visto, lo he visto Se cayó, se cayó No, 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 no ¡Eh, que también Raptor! ¡Que también está Raptor! Vale, es Raptor Ríos Vale, vale Ráctor, eres mi señuelo Ráctor, eres mi señuelo No, 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 no Estrategia, estrategia Estrategia De espaldas No He dicho estrategia No, no puedes darme de lado No hay estrategia, Mike ¿Qué va, qué va? No hay estrategia Vamos Mátalo, mándalo una vez, por favor No, 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 hago barrera ¿En serio? ¿Que se te escapa? No puede ser No puede ser Te odio, Víctor Te odio Eres un asco Eres el peor del mundo No puede ser No puede ser No me lo creo 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 No eres más tonto porque no eres más grande, Víctor Es el peor del mundo En serio Lo tenía ahí Si es lo único hípico que ha hecho en todo el vídeo Yo que pensaba que iba a saltarle por encima Me cago en loco Oye, ¿habéis visto el GTA 6? ¿Qué graficazos tiene? Mirad cómo se ve mi persona Rios, yo lo he visto A mí me gusta porque hay mucho trasero Sí, en mi canal tenéis la reacción del trailer ¿Qué bien se ve? Mirad el coche de GTA 6 como se ve de bien Miradlo, miradlo No, no, miradlo No es el GTA 6 Miradlo, que va en serio Venga, va, va, va Mira, Mike, Mike, el tanque otra vez No No llegas Me paso Ahora, ahora, ahora Dando vueltas, la técnica de las vueltas He caído mal He caído mal Estoy haciendo la concreta Estoy haciendo la concreta Uh, no ha caído nadie La corqueta No Pero seré imbécil Sí El tío me quiero Seré imbécil ¿Cómo puedo ser tan tonto? ¿Qué has hecho? Se ha matado Se ha matado No puede haber eso en un borde Si eso está muy cheto Esta diana está mal hecha Voy por arriba Voy por arriba Ahí estamos, vamos Vale, no pasa nada Tienes que pillar algo Ahora sí o sí, Mike Vale, sí, 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 lo sé Voy, 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 voy derecho Voy derecho ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Lo reventamos! Creo que ha pillado tanque Creo que ha pillado tanque Creo que ha pillado tanque Voy yo ahora Voy yo ahora Voy yo ahora Vale, yo veo Me cago en todo Yo no tengo nada Dale, dale, dale Que está cayendo, que está cayendo Que está cayendo Dale, que lo reventamos No tengo nada, no tengo nada Mike, que me revienta ¡Sobrevive, Víctor! ¡Sobrevive! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Rápido! ¡No veo nada! ¡Mai! 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 Pero ¿y ese? ¿Se ha salido una persona volando? ¡Mai! 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 ¿Dónde vas? ¿Dónde? ¡Mai! ¡Abajo! 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 ¡Quítate abajo! ¡Que te quitan de abajo! ¡Que nos ganan! ¡Rampator, que nos ganan! ¡Bájate del coche! ¡Huye! ¡Huye rápido! ¡Pelea de hombres! ¡Pelea de hombres! ¡Pelea de hombres! ¡Pelea de hombres! ¡Toma! ¡No! 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 Pero que ya está 4-1 Esto ya está ¡Se han reventado! ¡Esto ya está! ¡Qué razón! ¡Qué razón! ¡Qué asco! ¡Campeones! 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 ¡Qué tanque no teníais nada! ¡Es el Mini Mike que me da suerte, chavales! ¡Mini Mike! ¡Ya a la venta! ¡En las tiendas! ¡Pues yo quiero uno! ¡Mándamelo pa' casa! Sí Te mando, te mando No, voy a buscarlo Voy a buscarlo a la tienda, Rius ¿Cómo comienzan? ¿Qué grato? Baja al Corte Inglés Al Carrefour Claro Al Amazon Sí, donde yo vivo En el pueblo de 400 habitantes donde yo vivo Hay que ir a un Corte Inglés Por Amazon O sea, Amazon Amazon Que vale 5 euros Vale, ven ¿Cuánto? 5 5 euros 3 más 2 Dale a continuar, Rius ¿Cuánto es 3 más 2? 6 Casi 6 menos 1 Estaba regalado Idiotas Vale, viene Viene Carrera Acrobática ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Algún? ¿Pero yo qué? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Bueno, gente Voy a renojar Ahora yo ¿Esto qué es? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Esto qué es? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Por rata Es que como me mata No me dais ideas ¿Esto ha sido un ajuste de cuentas? ¿O qué? Dale duro, Raptor Dale duro Pensé que era como el estaba vendido en el mini Raptor que era por competencia desleal o algo así No, no, no Ha venido a darte para datos Ha sido por el GTA Qué asqueroso Qué asqueroso No te dejé Hiciste ¡Pah! No, ¡Pah! No pude golpearlo nada Chocalo, chocalo, chocalo Pero, pero, pero es malísimo ¡Eh, eh, eh! ¡Ahí! ¡Respeta! ¡Respeta a los peatones! ¡Respeta a los peatones! ¡Qué lio le he hecho! ¡Qué lio le he hecho! ¡Y ahora te he hecho! No, no, no No me he hecho No me he hecho No me he hecho Salto a la otra puta ¡Sí! ¡Es un genio! ¡Es un genio! ¡Adiós! ¡Corre, corre, corre, corre! Voy subiendo, voy subiendo Mike, vas a llevar en colores No, no, no Creo que no puedes subir aquí Con coche, amigo Una ayudita Saltamos ¡Sí, una ayudita! ¡Ah, ah! ¿Puedo subir? Saltamos ¡Pero anda más sin coche, Mike! ¡No pueden avanzar sin coche! O sea, el tío No me deja a mí hacerlo Y él sí Saltamos ¡Es el mejor del mundo! Espera, Mike Te doy un coche ¿Qué? Saltamos ¡Cógelo! A ver, voy ¿Voy? ¿Seguro? ¡Cógelo! Lo cojo, lo cojo No puede subirse Está muy en cuesta ¡No, no, no! ¡Se me cae! ¡No, no! ¡Se me cae! ¡Ya tengo para caír, ¿sabes? Vale, vale Raptor, Raptor Que no tengo el checkpoint Con lo épico que me estaba quedando ¡Ah! Que por eso vuelve desgraciado Porque tiene el checkpoint ya arriba ¡Tiene checkpoint! ¡Oye, no seas sucio! Soy Raptor Mucho gusto Oye, una pregunta No tengo ni idea Dónde está el Rius Adiós Rius está ahí adelante Vale, hago el checkpoint ¡Hola! He dicho que hago el checkpoint ¡Ah! ¡Ah! ¡Que tiene armas! ¡Que tiene armas! ¡Que tiene armas! ¡Que tiene armas! ¿Por qué no? ¿Cómo? No van a usar armas en los... ¡Bien! ¡Qué me ha matado! ¡Otro, otro! A ver Si antes el bueno Era el azul Obviamente ahora va a ser el rojo ¡Roquito! ¡El rojo el bueno! ¡Es así el azul! ¡Vámonos! ¡Venga, anda! ¡Sí, es verdad! ¡Es el rojo! ¡Es el rojo! No, no, mira Gente, gente, gente Era el azul Era el azul ¿Veis cómo era el azul? Sí, sí, era el azul Era el azul ¿Contra, que no reaparece esto? ¿Dos horas? Ya, ya, yo tampoco reaparezco Vale, ahora, ahora, ahora ¿Rojo? Mike, eres el azul, eh ¿El azul? Ponle, ponle, ponle Ahí voy ¡No era el azul! ¿Ha explotado? ¿Era el azul?